Estados Unidos está considerando cambios en el apoyo del Tribunal de la Haya para investigar las atrocidades rusas. Amigos, dos leyes y una política diseñadas para evitar que el gobierno procesara a los estadounidenses impidieron que el gobierno ayudara a un tribunal de crímenes de guerra. La administración Biden está debatiendo hasta qué punto Estados Unidos puede o debe ayudar a la Corte Penal Internacional de la Haya en su investigación sobre las atrocidades rusas en Ucrania, según funcionarios familiarizados con las investigaciones. El equipo de Biden quiere que el presidente Vladimir V. Putin y otros en su cadena de mando militar son llevados ante la justicia. El tribunal, establecido hace dos décadas por un tratado mundial para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, es considerado por muchos como el organismo mejor equipado para hacer ese trabajo. Pero las leyes de 1999 y 2002 aprobadas por los legisladores desacreditaron a los tribunales de instrucción estadounidenses y limitaron la capacidad del gobierno para prestar asistencia. Estados Unidos se ha opuesto durante mucho tiempo a que los tribunales tengan jurisdicción sobre los nacionales que no tienen tratados, como Estados Unidos, pero también Rusia. El debate interno fue informado por altos funcionarios de la administración y otras personas familiarizadas con el caso bajo condición de anonimato, debido en parte a un memorando de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, no publicado antes de 2010. Una nota obtenida explica el alcance y los límites de la cooperación con la Corte. Las discusiones también estuvieron marcadas por la oposición del Pentágono a suavizar la posición de Estados Unidos, incluso cuando los republicanos en el Congreso, escépticos durante mucho tiempo de la Corte, expresaron su esperanza de encontrar una manera de llevar a los funcionarios rusos ante la justicia. Las autoridades dicen que el objetivo principal ahora es recopilar evidencia de crímenes de guerra en curso, incluidos detalles de asesinatos específicos y datos de inteligencia compilados por el Asesor de Seguridad Nacional del país. Jack Sujivan informó sobre un plan de alto perfil de someter a la gente corriente a una terrible sumisión. Sin duda amigos, el mayor problema de los crímenes de guerra y las atrocidades masivas en Ucrania se encuentra a los pies del Kremlin y de Ucrania.